El francotirador llega gracias a... Bueno, seguimos conversando con el alcalde de Arequipa, don Luis Cáceres Velázquez. Oiga, Lucho, gracias por venir desde Arequipa. Pero, oiga, ¿cuántos años tiene usted? Usted ya tiene 80 años, ya está muy viejo para ser alcalde. Pues, antes que nada, quisiera saludar a toda la gente de Arequipa, ¿no? A toda la gente de Arequipaña de Arequipa. Arequipa, quisiera darles un saludo a este niño, está muy importante, que todos sabemos el superlú y el mundo. Mira cómo se ha hablado. Oiga, pero... Tengo más de 80 años, pero todavía ejerzo, ¿ah? Pero... Todavía tengo... ¿Le funciona el aparato o toma...? Todavía, todavía. ¿Toma Viagra o no? Un al-dis-nájar nada más. Como cuy todos los días. Cuy chactao y cuy chantao también. Y me va muy bien. Y me va perfectamente, de verdad. O sea, bueno, yo hablo varios idiomas también, ¿sabes? ¿Qué idiomas hablo? Castellano, castellano, este, quechua, aimara y huevada. Bueno, de todo. Pero, ¿por qué quieres ser alcalde de Arequipa otra vez y a tu edad? La gente me reclama, Jaime. La gente me... La gente me reclama. Y entonces, la gente tiene muchos buenos recuerdos de mí. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era alcalde de Arequipa, entonces estamos en el penal de Arequipa. El director del penal dice, mañana llega el alcalde Cáceres. Un preso dijo, ya era hora que caer ese viejo contador. Bueno, pero... Las cosas es que, lo importante... Lo importante es que te has mantenido bien. Estás en buena salud, ¿no? ¿Y cuándo cumples 80 años? Bueno, 80 años ya estoy cumpliendo dentro de poco. Y constantemente es cuestión de trabajar y físico, comer bien, una buena, este, mi rocoto relleno, ¿no? Mi chairo, mi chaki, mi ceviche, mi blanco, mi cordero, etcétera, etcétera. Cuéntanos un chiste, cuéntanos un chiste. Un chiste, que tengo chiste, chiste, chiste. Bueno, antes que nada saludar a Arequipa, está haciendo frío el Arequipa, frío el Arequipa. Y entonces me voy a Arequipa, le digo, oye, oye, Serrano, ven para acá, Serrano, ven para acá. ¿Cómo en otros grados se está haciendo en Arequipa? Cero grados. Caray, qué raro, ni frío ni calor. Y yo, carajo, y sigo, me estoy pelando de frío. Y eso es lo que, bueno, ojalá las cosas mejoren por el viaje. Y salud, ¿sabe qué va? Y bueno, y también la Virgen de Fátima, la Virgen de Fátima, lloró cuando se enteró que sabía que venía el fin del mundo. Y la Virgen de Chapi también lloró. Pero no por el fin del mundo, sino cuando se enteró que era Arequipaña. Arequipaña, pobrecito. Oiga, dos Arequipaños, dos Arequipaños se encuentran una parejita de Arequipaña, Arequipañita era enamorado. Estaba caminando por la campiña de Arequipaña. Y entonces ya la Cholita estaba sin calzoncito, el Cholita quería hacerle su pachamanca, o sea, enterrarle la carne. Entonces, encontraron una chacra, la Cholita se mete, se enreda en el alambre de púas con el potito al aire. Muchas veces, auxilio, sácame de aquí. Ahorita voy a la casa del patrón por un alicate corto en el alambre de púas y te salvo la vida. Hasta que regrese, deténme mi botella de Pepsi helada. Se va el Cholito, la Cholita en 20 uñas, enreda con el potito al aire, su botella de Pepsi en la mano. Y pasa un borracho y dice, uy, esta no es la teta asustada, este es el poto asustado. Y, ¡vum!, la enterró el ojo. ¡No! Pucha, estaba rica la Cholita, dijo el borracho. Pucha, pero hace calor. Uy, qué suerte, una botella de Pepsi helada. La tapa. Pucha, dice el borracho, con esta promoción, se jodió la Coca-Cola. Pucha, qué barbaridad. Tú sabes que Jaime, disculpa, los cusqueños y los arequipayos, y los arequipayos, los de Cusco, tiene su rivalidad. Su rivalidad, sí. Cusco, cienciano, cienciano. El arequipayos se va a su barra. ¿Cuántos que dientos, más que dientos? Mil, ¿qué dice? Mil, 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 mil. Ese es el chiste, huevón. Son chistes antiguos. Lucho, querido, bueno, que ya tú tienes tu antigüedad. ¿Te sientes cómodo ahí en la silla o no? Me siento contento. Veo que te rebalas un poco. Un maletín, James Wombo. Tú sabes que yo soy una persona muy juiciosa. Sí. Tengo como 250 juicios. Pero dicen que Montesinos te dio planta o no te dio. Bueno, esas son simplemente conjeturas, ¿no? Desde el señor Vladi, de la señora Lamatilde Pincho Pincho. Pinche, pinche. Y bueno, bueno, eso es lo que se dice. Pero, ¿sabe cosa? Eso de roba, pero hace obra, me gusta. Sí. Me gusta esa obra, me gusta, roba, te hace hoy. Pues yo tenía un maletín, James Wombo, lo traía. Y entonces, este, me iba al juzgado. Sí. Y una chica me dice, señor Cáceres, de su maletín que está goteando sangre. No te preocupes, mi amor, son mis papeles que están en regla. Un aplauso para Lucho Cáceres Velázquez. Gracias. A todos ustedes. Y bueno, para terminar, otro chiste, otro chiste. Saluda a los arequipaños que no pueden ser paracaidistas porque no caen bien. Y sin embargo, son bromas que le hace. Pero el 14 de agosto voy a estar en Arequipa con Olga Tañón. Voy a estar allá. ¡Ah, caramba! ¡Es el aniversario de Arequipa! ¡Qué bueno! ¡A Arequipa! ¡A Arequipa! ¡Qué me gusta! Que pase el verdadero Luis Cáceres, que pase para saludarlo. Que pase Luis Cáceres, que pase, por favor. Que pase, por favor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hiciste la rata. ¿Sabe por qué se ha quedado? Porque el pendejo es su corbata, güey. Un aplauso para Carlos Álvarez Ya volvemos, ya volvemos Mire bien, Alex Curi sí estuvo en la salita del CIN con Montesinos ¿Qué hacía allí? Complotaba contra la democracia Planeaba destruir a Andrade y a Toledo Y cerraba con crucillad el faenón del peaje del Callao Cuidado, lo que se viene es peor Lourdes le ha seguido cobrando a Cataño hasta hace un mes y medio A sabiendas de que hace más de un año la Fiscalía Penal Provincial de Tacna Lo está investigando por narco Y a sabiendas de que la Procuradora Antidrogas lo acusa de narco ¿Cómo Lourdes podía ignorar hace un mes y medio que Cataño es altamente sospechoso de ser narco? Para demostrar que la candidata a los ricos Tiene también la posibilidad con esfuerzo de sacar la cara por un hombre hecho desde abajo ¿Usted ya pondría las manos al fuego por él? Sí, le he dicho el otro día al señor Castro que eso de internarse quemando no es bueno en la vida Yo creo que a cualquier persona que le pregunte a ella por qué ha ganado un millón de soles del señor Cataño Como un solo de sus clientes siendo abogada ¿Cuántos años ha vivido de ese dinero? La señora Lourdes Flores ¿Acaso no sabía que estaba vinculada a investigaciones desde hace 30 años? Pero Lourdes Flores tiene miopía moral y eso no sirve para gobernar la ciudad Mi respeto Susana Villarán, así se habla, así de claro En cinco segundos, ¿por qué votar por Susana Villarán? Porque pueden realmente confiar en mí, porque soy una persona con experiencia Y porque no le debo nada a nadie, ni a Montesinos ni a Cataño Buena Susana, así se habla